Bienvenidos a Desarrolla Pro, donde transformamos marcas en oportunidades 360 grados. Soy Katia Manseo de Desarrolla Pro y estoy emocionada de compartir cómo podemos llevar tu presencia en LinkedIn al siguiente nivel. Hace años comenzamos como una agencia de marketing y ventas en LinkedIn con un propósito cierto, ser arquitectos del éxito para marcas individuales y empresariales. Desde entonces hemos evolucionado y alcanzado hitos significativos siempre centrados en la cultura corporativa que valora la excelencia y la innovación. Diseñemos estrategias personalizadas que generen oportunidades reales en entornos B2C y B2B en LinkedIn. Nuestros servicios abarcan desde la creación del contenido hasta la captación de links, ofreciendo soluciones integrales alineadas a una visión a largo plazo. No solo tomamos nuestro éxito, sino también el de nuestros clientes como métrica de progreso. Escuchemos directamente de aquellos que han experimentado el impacto de Desarrolla Pro. Dar los servicios de Katia Man, agencia digital, los cuales han tenido un impacto positivo para nuestra institución, permitiéndonos además de, a través del social selling de LinkedIn, elevar las ventas, también mejorar algunos indicadores importantes como son la imagen institucional y la rentabilidad. Estos son solo ejemplos de cómo hemos contribuido al éxito de empresas en diversos sectores. Ahora hablemos de cómo podemos hacer lo mismo por ti. Implementamos tecnología de vanguardia respaldada por inteligencia artificial para potenciar nuestras estrategias, desde el análisis de datos hasta la implementación de flujos de mensajes. Cada paso está cuidadosamente diseñado. Mirando hacia el futuro, nos esforzamos por internacionalizar aún más nuestros servicios y seguir siendo líderes en el mercado. Pero nuestro foco principal siempre será tu éxito continuo. ¿Estás listo para transformar tu presencia en LinkedIn? ¡Hablemos! Visita nuestro sitio web, el enlace en la descripción, y descubre cómo Desarrolla Pro puede ser tu socio estratégico en la travesía hacia la grandeza empresarial. Esperamos colaborar contigo pronto. ¡Gracias! Gracias.